Con la presencia del alcalde de Chicama y Santiago de Cao, el presidente de la comisión de usuario Chiquín Pocochongo, regidores, funcionarios y representantes de la Autoridad Nacional de Reconstrucción con Cambios, se reunieron en el río Chicama para determinar in situ el punto de inicio de las obras de canalización, especialmente del canal principal Chiquín Pocochongo. Las autoridades participantes a esta reunión brindaron sus declaraciones respecto a lo tratado y definieron su posición sobre quién estará a cargo de la unidad ejecutora de estos importantes proyectos. ¿A qué conclusiones han llegado? ¿Son satisfactorias para ustedes de repente? ¿O en qué queda esta reunión para ver la posibilidad de una unidad ejecutora de estas obras para Santiago de Cao? Sí, bueno, hemos venido a cumplir con una disposición de la dirección ejecutiva de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. En cuanto a mi petitorio, ¿no? En el sentido de que la toma Pocochongo, digamos, quedaba en el distrito de Santiago de Cao. Entonces, para eso, digamos, se ha contado con la presencia de un representante de Reconstrucción con Cambios, los técnicos y el alcalde del distrito de Chicama y los técnicos y el alcalde de mi distrito de Santiago de Cao. Con algunos regidores y también con la presencia, digamos, de directivos y del presidente de la comisión de usuarios del subsector hidráulico Pocochongo-Chiclín. Entonces, en esa situación ya se verificó los puntos, digamos, de coordenadas de las cuales vamos a demostrar a Reconstrucción con Cambios de que dicho canal y también la Bocatoma se encuentran dentro del distrito de Santiago de Cao. Eso está más que determinado, pero ellos tienen la unidad ejecutora. ¿Cree que la podrán cambiar? ¿La desean cambiar? Bueno, no sé. Eso depende de la, digamos, de la, este, la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, porque ellos son los que toman decisiones, ¿no? Pero ustedes la van a solicitar. ¿Ah? Van a solicitar ser unidad ejecutora. Bueno, este, claro que sí, pero... Por lo que le corresponde geográficamente. Claro, por lo que corresponde geográficamente, pero si es que la unidad ejecutora tiene, digamos, la decisión de otro gano lo hará, si no, digamos, mantendrá la misma unidad ejecutora actual o lo derivará, digamos, a que lo ejecute otra entidad pública, ¿no? Como en el caso del PCI o como en el caso, por ejemplo, de una, ya te dije, de una empresa, este, española que está haciendo el encauzamiento del río Chicama de gobierno a gobierno, ¿no? Correcto. ¿Algo más que se agrega, alcalde? No, eso es simplemente, digamos, es en cuanto a, a la presencia que acá en el río Chicama, ¿no? Pero por lo menos queda un poco, quedan más tranquilos, se quedan un poco satisfechos con esta reunión o algo hay que todavía hay por hacer. No, yo estoy satisfecho que se haya llevado a la reunión, ¿no? La inspección ocular, este, lo que sí, digamos, deja un sinsabor de que, que no haya venido, digamos, la, la junta de usuarios, que en verdad son los que administran, este, el, digamos, en el río Chicama, ¿no? Este, no sé cuán ha sido sus motivos, pero sí felicito, digamos, la presencia del, de los, de, el presidente y algunos dirigentes de la comisión de usuarios de, de la comisión de, de, de la comisión de, de Chiclimpo Cochón. De Chiclimpo Cochón. Ok, gracias, alcalde. Después de dialogar, deliberar y escuchar las diferentes posiciones respecto a la ubicación del punto de inicio de la obra por la ubicación geográfica y quién debe tener la responsabilidad de ser la unidad ejecutora, en estas obras de canalización se firmó un acta con los acuerdos y posiciones de ambas autoridades que representan al distrito de Chicama y Santiago de Cao. Primero mi saludo a todos los hermanos, vecinos y amigos del distrito de Santiago de Cao. Mi saludo a todos los hermanos, vecinos y amigos del distrito de Chicama. El motivo de mi presencia acá en el río Chicama es a solicitud del alcalde amigo de Santiago de Cao, el economista Felipe Cerna García, por las razones de que hay un expediente, un expediente, una bocatoma bongochongo y que a invitación de él estamos acá para definir las coordenadas, esta bocatoma a qué distrito le pertenece. Estamos también con el representante de la RCC, sus regidores, su equipo técnico de ellos de parte de Santiago de Cao y también mi equipo técnico de nuestra Municipalidad Estatal de Chicama. Estamos haciendo las conversaciones necesarias para luego firmar un acta en el lugar de los hechos y las coordenadas son las que nos indicarán a qué distrito le pertenece esta bocatoma. El tema también pasa porque la unidad ejecutora es Chicama y lo que dicen lo de Santiago de Cao es que esta obra estaría en un terreno que pertenece a otro distrito. Al respecto, ¿qué opinión lo merecen? Con respecto a eso, señor periodista, lo que yo he hecho es que el alcalde asume el activo y el pasivo. Entonces yo he encontrado expedientes pendientes en lo que he hecho es apuntar largo y acelerarlo en exclusiva esta bocatoma bongochongo. Somos núcleo ejecutar, yo no tengo ninguna dificultad en que se reclama Santiago de Cao y si la asesoría legal de RCC le da la razón. Lo que yo tengo la voluntad es continuar trabajando, continuar acelerando este expediente para lograr el desembolso y que se haga la obra a favor de los amigos y vecinos agricultores de Santiago de Cao. Correcto, alcalde. Muy bien, ¿algo más que desea agregar? Mis saludos a todos y que siempre tengan la esperanza de Edilberto Obado, un alcalde amigo que estará al servicio de la comunidad y al servicio de sus problemas para darle solución y crear obras a futuro. Alcalde, una preguntita. ¿Va a hacer usted alguna asamblea o cabildo abierto para informar la situación en que controla la Municipalidad de Chicama? Sí, que lleguen mis 100 días, voy a hacer el cabildo abierto para informar a la comunidad de lo que ha encontrado en nuestra Municipalidad y los avances a la fecha de lo que estoy trabajando. Yo estoy disponible para trabajar en nuestra Municipalidad, está 24-7 abiertos para toda nuestra comunidad. ¿Cuándo se solucionará definitivamente el tema del agua y desagüe de Chicama, alcalde? Estamos en trámites, a corto plazo se va a solucionar. Ok, muchas gracias. ¿Qué opinión le merece esta reunión? ¿Las conclusiones? ¿Está de acuerdo? ¿Cuál es la expectativa que usted como presidente de esta importante comisión en Santiago de Caut tiene al respecto de la obra de canalizaciones que se haría en este sector? Sí, ante todo, muy buenos días, señor periodista, y gracias por la oportunidad y buena la pregunta. Sí, acá lo que se trata es de que la obra se haga sí o sí, sea la Municipalidad de Chicama o la Municipalidad de Santiago de Cautas, aunque tenemos que tener en cuenta de que nos corresponde a nosotros. Así es, por la ubicación geográfica de todas estas obras, ¿no? Pero desgraciadamente, ¿no? El alcalde interior, no sé, por desconocimiento tal vez, no lo tomó, entonces la tomó la Municipalidad, pero en fin, lo que acabamos de conversar, sí, estamos llegando a un bonito acuerdo, ya se definió, se está definiendo los puntos, ¿no? Que se ha podido corroborar de que la toma queda dentro de la jurisdicción del distrito de Santiago de Alcao, ¿no? Esa toma, si se llega a hacer, que yo estoy casi seguro que se va a tener que hacer, va a ser beneficiado todo el distrito de Santiago de Alcao. Así es, claro. Históricamente, geográficamente, creo que está, es indudable de que las obras de canalización que usted tanto necesita para sus usuarios también, se ubican en el distrito de Santiago de Alcao. Bueno, ¿esperamos, espera la buena voluntad de Chicama para que desista a ser unidad ejecutora o cree que algún trámite se tenga que hacer? Ya la autoridad de reconstrucción con cambio dirá, ¿no? Sí, sino tendrá que sentarse a conversar, tanto en la Municipalidad de Santiago como en la Municipalidad de Chicama. Aparte de su persona y su directivo de la comisión del subsector hidráulico de Chiclín, Pongo Chongo, refiere al alcalde de Santiago de Alcao, que debería haber estado acá la Junta de Usuarios, ¿no? El presidente y todo, y no han venido nadie. Lamentablemente, ¿no? Ese es un punto que, bueno, no lo quería tomar, pero ya que me hace esa pregunta, nosotros los usuarios, lamentamos mucho que no haya estado presente porque era de vital importancia su presencia del presidente de la Junta, ¿no? Ellos estaban invitados. Sí, estaban invitados de la semana pasada, pero no sé. Conocían plenamente esta reunión y la importancia también. Exactamente, y por su ausencia de ellos, por su dejadez, tal vez, los perjudicados somos nosotros los usuarios del Valle de Chicama y eso no lo podemos permitir. Por lo tanto, yo creo que nosotros, en coordinación con las diferentes autoridades, vamos así adelante, poco a poco. ¿Algo más que sea agregado al presidente? Sí, decirle a todos mis hermanos agricultores, usuarios del distrito de Santiago de Alcao, que estamos trabajando, de repente un poco en silencio, pero estamos trabajando en beneficio de todos mis hermanos de usuarios. Ok, muchas gracias. Y nos encontramos con el ingeniero informático Patrick Quispe Rodríguez, gerente municipal de Chicama. Ingeniero, ¿cuál es la posición técnica, tal vez, respecto a la unidad ejecutora que en este momento la tiene Chicama para estas canalizaciones que se van a hacer en la zona de Santiago de Alcao? Bueno, más que la posición de la entidad como tal, es que producto de la transferencia de la gestión, nosotros hemos encontrado cuatro intervenciones en soluciones integrales, lo que es el lado de agricultura, básicamente. En el cual RCC, como Autoridad de Reconstrucción con Cambios, identificó en el PIR, que es el Plan de Reconstrucción con Cambios, el cual luego del fenómeno del niño, identificaron e hicieron un inventario respectivo de las obras que podían intervenir en este denominado PIR. Y la obra de la Bocotomo de Pongochongo la habían asignado a la Municipalidad Digital de Chicama, precisamente con Código de Intervención de RCC, número 94, si mal no recuerdo, sí, con número 94, la misma que pertenece, como ya le manifesté, a la Municipalidad Digital de Chicama. El día de hoy, a invitación de RCC, nos constituimos acá a la Bocotoma a efectos de, básicamente, identificar la ubicación de la Bocotoma de Pongochongo, que de alguna manera la Municipalidad Digital de Santiago de Chicama en este momento solicita identificación de su ubicación. Nos hemos constituido, básicamente, para eso, ¿no? Por su lado, también puedo manifestar de que la Municipalidad Digital de Chicama, en la gestión anterior, ya ha hecho un avance con referente a la contratación de un expediente técnico, y existe un ingeniero que ya ha elaborado, como le manifesté en la reunión, de repente, que tiene parte de la nota, es que el ingeniero Robert Ibáñez estableció que el monto de inversión de esta obra era de 5.226.304.97, que incluye una supervisión de 258.880. Y la Municipalidad de Chicama, ¿cuánto ha gastado hasta ahora para los estudios? Ya, el estudio costó 36.500, que se le pagó, como le digo, al consultor en mención, ¿no? Sí, 36.500. ¿Y usted técnicamente ve viable o un poco difícil que cambie la unidad ejecutora, es decir, que Chicama le transfiera, le tralade a Santiago de Cabo la ejecución de estas obras? Por un tema histórico, como lo mencioné hace rato, en presencia de RCC y los alcaldes respectivos, con los funcionarios de cada una de las municipalidades, la municipalidad ya hizo un estudio, ya tuvo una intervención y ejecutó un gasto como tal, ¿no?, en el avance de esta elaboración del expediente técnico. Bueno, yo no considero pertinente realizar en este momento el cambio de una unidad ejecutora al margen del espacio geográfico, porque como tal, y nos trasladó la unidad ejecutora a nosotros, en ese sentido, nosotros ya hemos iniciado y hemos ya tenido intervención económica por parte del Estado. Yo creo que retroceder y cambiar la unidad ejecutora es algo que en este momento no se debería hacer, puesto que el plan de reconstrucción con cambio se acaba este año, ¿no?, trasladar la unidad ejecutora a otra entidad significaría desistir nosotros como tal, porque ya estamos asignados, y el desistimiento ante una ya inversión no deberíamos hacerlo, ¿no? En ese caso yo lo que resalto es que sea quien sea la unidad ejecutora, al margen de lo que pase en un futuro, porque creo que la intención política actual de la Municipalidad de Santiago de Cabo es recuperar la unidad ejecutora, que tal vez por espacio geográfico le corresponda, eso no es un tema de discusión de nosotros, ¿no? Lo que nosotros decimos es que ya intervenimos económicamente, ya avanzamos, tenemos un expediente técnico aprobado por la entidad, que solo está para básicamente la corrección por parte de RCC, ¿no? Ya el día 13 de enero, si más no recuerdo, el alcalde le hubo un oficio a RCC, primero solicitando la asistencia técnica de RCC, que ya nos establecieron el ingeniero Lucho Ortiz, que está presente hoy acá, y con fecha de 13 de febrero designamos nuestros proyectistas, en los cuales van a estar en coordinación juntamente con nuestro monitor, ¿no? Entonces, si ya tenemos el expediente, ya tenemos el monitor, y tenemos el proyectista asignado, yo creo que estamos a un paso muy cercano de poder lograr la gestión y se haga la realidad. La obra va a quedar ahí, sea para que sea mejor de uso de la parte de la población de Santiago de Cabo o de Chicama, eso no es indistinto para nosotros, nosotros solamente queremos que se haga obras al margen de la jurisdicción a la cual corresponda, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!